Cualquier día Cualquier día Cualquier día Cualquier día Tú puedes morir Pero mientras no te mueras A sonreír me cago en Dios Y con dos ovarios Cualquier día Son las dos de la tarde No tienes trabajo Tú tienes nada que hacer Saludas al día Quizás con resaca Y en el bar de la esquina Deslata todo ya Vas por la calle Un día cualquiera La suma sobre el hombro Más perdido que tu amor Y vas por la calle Un día cualquiera Un día cualquiera Buscarlo con todo Cualquier día ¡Atención! ¡Venga todo! No sé dónde vivo No sé dónde vivo No sé qué hora es No sé si es mañana O todavía ayer No sé dónde vivo Solo sé que estoy Hasta los mismos huevos Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios No sé qué manera No sé cómo lo que queremos Para ayudar No sé qué hora es No sé qué hora es No sé qué hora es De puta madre hay a todos los colegas que hemos perdido por el camino, que está buen día. En tu bolsillo hay que poder, te queda lo justo para comer. Pasado un rato, te tienes gastar lo poco que tienes para privar. Compras unos porros y te ves clavetes, te pones borracho, te ríes de la gente y vas por la calle. Y digas cualquiera, digas cualquiera, buscarlo con todo, cagándote en Dios. No sé dónde vivo, no sé qué hora es, no sé si es mañana o todavía ayer. No sé dónde vivo, solo sé que estoy, hasta lo mismo vuelve a vos. Cualquier día 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 Cualquier día